Es fundamental por el trabajo que se hace para mejorar ese ambiente social y en particular en este caso uno muy sensible que ahí me estaba recordando, hubo una película que hizo Robert Williams creo que se llamaba Patch Adams Sí, Patch Adams que es realmente, ese trabajo es invaluable Exactamente, y todo a través en este caso vamos al arte cómo el arte mejora, colabora porque el arte es parte de la vida y es parte del ambiente o sea, lo que hace el ser humano desde su espíritu tiene una interrelación muy grande con todo lo que es la naturaleza en sí así que bueno, acá vamos a ir con esta entrevista y vamos a ver qué obra la música en esto del ambiente Bueno, buenas tardes Aquí estamos en esta hermosa columna, ventana y tenemos acá una invitada muy interesante le vamos a pedir que ella se presente para que la conozcamos antes de iniciar la charla Bueno, ¿podés presentarte? Hola, ¿cómo están? Soy Verónica Zaracho violista de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario y de la Orquesta de Cámara Municipal de Rosario hace ya un tiempo que venimos trabajando en distintas coordinaciones a cargo de Música Solidaria Bueno, perfecto Justamente de ese tema vamos a conversar con Verónica Verónica, ¿qué es Música Solidaria? Y yo la conozco también en una actividad como Música para el Alma ¿podrías contarnos cómo se origina? ¿Quiénes trabajan en esto? ¿Vos estás en la coordinación ahí en Rosario? ¿Y los objetivos que tiene? Bueno, mira, nosotros hace un tiempo, como te decía venimos trabajando con Música Solidaria antes de que desembarque Música para el Alma en Rosario Un grupo de músicos estábamos interesados en llevar música a distintos lugares fuera de los teatros Nuestra consigna era poder que la música tenga el alcance poder tener esta meta de que nosotros podíamos hacer arte fuera de cuatro paredes que eran las paredes especiales que un músico necesita, ¿no? que es en un teatro Perfecto Hace muchos años que hacíamos esto en escuelas carenciadas en escuelas de villa, en escuelas de campos sobre todo en la parte de educación Ajá Luego, hace unos diez años más o menos Jorge Barillero, un violoncelista de la ciudad de Córdoba que hace muchos años que vive en Buenos Aires que es integrante de la orquesta del Teatro Colón del Estable del Teatro Colón se contacta para contarme lo que ellos venían trabajando en Buenos Aires Ajá Que Música para el Alma es un proyecto solidario que nació de distintos músicos profesionales de Argentina Esto surge porque, digamos, su compañera la habían diagnosticado cáncer, una flautista Ajá que es Juan de Dios Filiberto y ella empezó a hacer su lucha de la enfermedad muy valiente tratando de llevar la música a donde ella estaba Ah La poder compartir con sus compañeros del hospital, digamos y la música Ajá Cuando ella ya, en un momento por su enfermedad que no podía tocar Jorge con compañeros empezaron a acompañarla a su enfermedad y a llevar música a esos lugares Así empieza Música para el Alma Claro Es como que Eugenia, que era el nombre de la flautista eligió transformar su realidad originando este proyecto y la lucha de poder tener un ratito de música en esos lugares Realmente una superadora, ¿no? Sí La verdad es que un ejemplo, ¿no? Porque llevar el dolor su propio dolor es hacer algo también para sus propios compañeros Así es Cuando ella fallece Jorge toma la aposta de este proyecto y en honor a Eugenia él comienza a trabajar en distintos lugares en distintos centros de Buenos Aires Con los compañeros de la Estable de Colón después empezaron a integrantes de la Filarmónica integrantes de la Juan de Dios Filiberto de la Plata cantantes hay muchos coreos que acompañan Ajá Y se empezó a hacer como un proyecto ambicioso en el cual vos tenés no solamente los músicos que van a tocar sino tener los fotógrafos que van tomando imágenes de todos los lugares donde usted va tocando tenés gente que colabora arreglando las partituras para ver de acuerdo o sea, porque todo esto y a dolores, obviamente Claro, por supuesto Entonces, quienes se encargan de organizar las partituras tener partituras para cuanteto, quinteto orquesta sinfónica para metales para cantantes Entonces, todos estos arreglos que también llevan tiempo tenemos un fondo donde están todas las partituras guardadas y que vamos utilizando todos nosotros Jorge se contacta sabiendo más o menos lo que yo venía haciendo acá y qué posibilidad había de tener la propuesta esta Rosario obviamente que fue más que bienvenida Por supuesto y el primer lugar que desembarca en Rosario fue en el Hospital de Niños de Víctor J. Vilela y ahí comenzó todo nosotros, digamos ellos viajan viajan Jorge para conocernos porque nos conocíamos profesionalmente pero nunca haber trabajado en proyectos así yo empiezo a hacer la movida entre mis compañeros de la sonfónica de la orquesta de cámaras de la orquesta de vientos y bueno y armamos la primera orquesta que fue grande que habíamos sido sesenta músicos de más que buenísimo Jorge viaja con un par de cantantes del Colón se copó un director que conocíamos que viaja desde Mendoza y ahí empezamos toda la movida ¿quién es el director? no tenemos un director estable no hay músicos estables de acuerdo cuando armamos la movida convocamos y los que tenemos un correo electrónico donde nos vamos inscribiendo y de acuerdo si todos podemos porque nosotros vamos sin ensayar ponemos tal día vamos a tocar en tal lugar la gente se inscribe y de acuerdo al grupo humano que tenemos armamos las partituras y armamos las propuestas los directores fueron cambiando ya te digo estaba este chico que ahora no recuerdo su nombre que era de Mendoza que vino especialmente después vino Santiago Ruiz también o sea siempre hay gente que va viniendo a la cara de Rosario también en su momento había estado Nicolás dirigiendo después también entre nosotros mismos muchas veces tocamos sin dirección claro porque son grupos más pequeños últimamente estamos haciendo pequeños grupos y este año a la fin de año estamos pensando hacer una movida grande por los 10 años ah mira muy bueno y ya se vamos en toda esta propuesta y lo interesante es que no solamente se recorre los hospitales son lugares donde uno aprende yo por lo menos aprendí a valorar muchas cosas aprender a valorar la vida ¿no? sí y acompañar exacto exacto acompañar porque una vez que fue muy fuerte cuando estábamos tocando nosotros hacemos el grupo grande en las salas de espera donde están así hacemos los conciertos grandes sinfónicos y corales muchas veces y después nos dividimos en grupos pequeños grupitos íbamos recorriendo distintas salas ajá y en una de las recorridas era una enfermera y nos dice que había un señor de terapia que estaba yendo y que él quería si lo podíamos acompañar fue muy fuerte realmente ¿no? pero es algo muy valioso lo que hacen y bueno fue algo que nos marcó a todos los que participamos ese grupito mucho así es y y bueno y como te decía no solamente vamos a a los hospitales sino al menos se ha ido a cárceles se ha ido a geriátricos para acompañar a los adultos mayores por ahí llevamos la última carpeta de baile ¿no? para que los abuelos puedan bailar puedan cantar darle un rato también de alegría a eso exactamente o sea lo que la música produce en el ser humano ¿no? esa esa alegría esa sanación digamos sí y ahora bueno sí sí te escucho no esa es la idea es un poco acercarnos poder cortar ese quiebre que el músico académico porque el teatro no se puede llegar con la música clásica un poco la música que nosotros lo hacemos ¿no? nosotros tratamos en todo sentido de romper un poco esas ideas ¿no? a mí personalmente que yo vengo de una familia humilde que vengo de una familia que me costó mucho poder estudiar música canola en mi caso poder yo estudio en Monedaire poder sostener mi estudio entonces en una de mis metas siempre fue decir bueno yo quiero cuando yo esté en una fiesta sinfónica poder lograr que la música que yo haga la pueda compartir con la gente que por ahí no tiene tantas posibilidades ¿no? un poco yo soy la que siempre rumbea para esos proyectos sociales y salen afuera del teatro exactamente la música la música tiene que llegar a todos porque es para todos sin extensión sin eso como vos dices que bueno que a veces te queda como que los músicos de una sinfónica o de una orquesta de cámaras son intocables que están ahí que es algo que no es para todo el mundo y no es así no es así y bueno y a la vista está a la vista está por lo que ustedes hacen y la llegada que tiene como ustedes hay bueno hay otras otras agrupaciones nosotros nos interesaba hoy esta que la música es para todos para todos los seres humanos estén donde estén y en la condición que estén si totalmente totalmente bueno esto de música para el alma nosotros vamos ya vamos a ir terminando la columna pero también nos interesa que nos comentes así muy rapidito porque después si vos puedes y deseas podemos hacer otra columna para otro programa sobre esta actividad que ustedes también realizan desde la sinfónica de conciertos didácticos ¿no? y bueno también siempre voy por el mismo mi lineamiento ¿no es cierto? de de trabajar un poco de abrir la orquesta para el resto de la sociedad que todavía no está acostumbrada nosotros con la orquesta sinfónica venimos realizando conciertos didácticos como la mayor cantidad de orquestas ¿no? sinfónicas creo pero nosotros desde hace unos 12 o 13 años venimos trabajando con un proceso que lleva meses junto al Ministerio de Educación con nosotros más o menos estamos haciendo concepto didáctico para alrededor de 13.000 chicos por año buenísimo esa propuesta nosotros la trabajamos digamos en conjunto con el Ministerio de Educación la idea bueno yo también he sido durante muchísimos años docente de escuelas carenciadas en la cual yo personalmente me encontré en esa necesidad ¿no? de cómo unir el laburo que venía haciendo en la escuela y el laburo que venía haciendo dentro del teatro cómo juntar esos dos mundos realmente si yo juntaba o sea que mis alumnos puedan venir a un concierto didáctico tenía que hacer algo que ellos les iba y que no queden digamos afuera de eso claro que no sea algo que venían 40 minutos y se iba exacto el proyecto de los conciertos didácticos que por suerte se vienen trabajando muy bien tenemos un grupo de compañeros esto no lo hago nosotros lo hacemos todas las letras pero sobre todo somos un grupo de cuatro compañeros cinco compañeros que le venimos dando fuerte porque un trabajo muy grande más allá del de tocar ¿no? exactamente de organización de armar sí 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 bueno de este proyecto si te parece con tus compañeros o con lo que vos desees nos podemos este volver a encontrar y podemos en otro programa este bueno comentarle contarle a la audiencia de lo que ustedes hacen porque es muy buena toda esta actividad para producir contagio ¿no? cuanto más nos contagiemos de todas estas cosas buenas que se pueden hacer a través de la música vamos mejorando la sociedad también seguro así que bueno bueno Verónica si quieres dejar algún mensaje respecto a esto de la música y las posibilidades de mejorar dos palabras y bueno y nos vamos a despedir la música es parte de nuestra vida siempre tenemos que tener en cuenta que la música la hacemos entre todos o sea no existe una persona que viva sin música así es así es pero para hacer música nosotros necesitamos el que la compone el que la la lleve a cabo la pueda eh tocar pero también necesitamos el público así es o sea necesitamos esos tres fuentes para para que la música tenga vida así es no es el que la escribe no podemos hacer música si no está el que la la va a tocar la música no sale y si no es el que escucha tampoco la música va a estar no llega así es necesitamos todo como puente para que la música pueda cumplir su rol de palabra bueno esperamos que así como ustedes muchos también sigamos siendo puente para que la música siga viviendo ¿no? en todos nosotros bueno Verónica muchísimas gracias un abrazo muy grande para vos y en vos para toda la gente que trabaja en música solidaria y música para el ángel alma y nos volveremos a encontrar en algún en otro programa a charlar sobre los conciertos didácticos muchísimas gracias muchísimas gracias a vos bueno esperemos que hayan disfrutado de esta entrevista tan valiosa tan con tanto sentimiento con tanto deseo de justamente acercar la música esa que muchos creen que está para cierto sector o lo que podemos llamar cierta elite o ciertos entendidos en ella porque en realidad no es para razonarla la música es para sentirla después si la comprendemos racionalmente si conocemos después de de lo que es el pentagrama las notas la composición la armonía eso está muy bien para aquellos quienes desean profundizar en eso como cada uno tiene su vocación claro que un poco es lo que decía el pianista que exactamente Miguel Ángel Estrella no siento que él decía de que primero hablaba con la música y después bueno exactamente la música es eso los sentimientos es la armonía es ese equilibrio interior entonces bueno difundirla llevarla para que todos la podamos disfrutar para que todos la podamos sentir y para que realmente tengamos una sociedad más amable más solidaria más comprensiva yo creo que es importante también resaltar y que es lo que además del tema de la música es valorable es la esperanza que da que haya gente como esta como la que están en las orquestas sociales en las orquestas barriales que destina su tiempo para generar en gente que a lo mejor no tiene otra oportunidad un halo de esperanza y de posibilidad de un mundo mejor de una vida mejor de disfrutar algo diferente a lo que quizás toda la vida diaria no, el trajinar diario no le permite pero que realmente el ser humano cuando puede disfrutar de esta experiencia realmente se da cuenta que es valiosa para sí mismo y para todos los demás así que bueno como todos estos músicos que trabajan a Don Oren porque todo esto es a Don Oren los felicitamos y para todos aquellos que también en distintos rubros de la vida en distintas cosas lo hacen así con el corazón puesto adelante claro que tampoco no tienen que acostumbrarse algunos a que bueno está esta gente no creo que eso debe movilizar a quienes tienen la responsabilidad primera o sea las autoridades tanto nacionales provinciales los funcionarios a incentivar y a apoyar ¿no es cierto? y no desmantelar todo lo que realmente hace a que el ser humano sea ser humano bueno porque además estas personas que trabajan que hacen esta obra ¿no? de llevar la música a todos los distintos lugares donde a veces no llegan son personas que están instruidas personas que tienen el conocimiento y personas que están en las orquestas sinfónicas que están en las agrupaciones municipales provinciales nacionales o en la Juan de Dios que no es sinfónica sino que es hay orquestas filarmónicas en distintas instituciones musicales y estas personas se necesitan justamente estos espacios se necesitan las orquestas sinfónicas se necesitan las orquestas las distintas agrupaciones de ensambles de vientos de cuerdas es decir estas agrupaciones que pertenecen o a la nación o a los gobiernos provinciales o municipales o universitarios o universitarios exactamente hay muchas universidades que tienen también sus agrupaciones no solo instrumentales sino también vocales o sea es necesario sostener esas instituciones donde están los músicos que académicos llamémosles así y que también ellos pueden expandir esa música a todos aquellos que bueno por una u otra razón o porque no lo sienten como vocación para como hacer el trabajo de su vida ¿no? y seguro sino que bueno llegan justamente para alimentar el espíritu de todos los seres humanos así que bueno vamos a seguir proponiendo este tipo de actividades y vamos a ir justamente a la música de la música de la música de la música